Hey, ¿qué onda raza? Soy Chris de Beerus for Us Hoy voy a tener una reseña de la personaje de las Tortugas Ninja Este va a ser Mando Gecko La Vantage Line es una muy buena figura Se miran los colores En el cuerpo En su atuendo Todo está muy bien hecho en esta oficina La cabeza está muy bien hecha Como pueden ver tiene el pelillo aquí atrás La cachucha volteada Copete, lengua, dientes Trae hasta frenos también en los dientes Se enfoca mucho en mi cámara ya, perdón Los ojos también Muy bien pintados Es una calca, un brazo Buen ver tiene pintura también Todo está muy bien detallado Las venas Detalles de la piel del reptil También pintadas Este lado tiene un guante también Detallado, pintado Atrás tiene otro sticker La cola, también tiene pintura aquí abajo Tenía otro que tenía pintado diferente El patín de aquí De abajo También es otra cosa que se ve muy bien Repintado se resaltará más Aquí enfrente podemos ver Que tiene la rodillera De una calavera Aquí tiene un pico No está pintado desafortunadamente Los tenis También se ve muy bien Nada bajo de los tenis Pero igual Tiene muy buen detalle Y aquí enfrente El estómago de reptil Muy bien hecha esta figura Solo viene con un accesorio La patineta Está muy bien detallada Detallada Bien aquí abajo Tiene muchos detalles No sé si algo iba Insertado aquí No sé si le falta algo Creo que no Así era Pero bueno Aquí lo tenemos Unos pecs Y ahí está Todo más o menos Pero si vea Está cool Me gusta Para display Y articulación La cabeza rota El brazo rota La pierna Mueve Alrededor Tiene un pecs Pecs Ball Joint No sé Como le puedo decir Pero tiene buen movimiento En este Y es Buena figura Creo que la vea Bastante mejor Personaje Pues los dos Creo que Lleva más o menos Igual En personalidad Cualquiera de los Me caía bien Pero en figura En este se lleva El pedazo de pastel Bueno espero que les haya gustado Mi punto de vista De esta figura Beers or Us Oh Bebé Gracias